La revista de Historia de la Educación Latinoamericana, RELA, es una publicación semestral de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, CHELA. RELA, a partir de su creación en 1998, se consolidó como un espacio científico de reflexión frente a temas relacionados con ciencias sociales, humanas e historia de la educación. A la fecha, se ha realizado siempre un educador latinoamericano o del Caribe. RELA proporciona un acceso abierto e inmediato a su contenido en el link www.uptc.edu.com slash enlaces slash RELA. Basado en el principio de ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones para contribuir a un mayor intercambio global del conocimiento. Muy buenas tardes a todos los lectores de la revista RELA, revista de Historia de la Educación Latinoamericana. Es un placer estar con ustedes. Agradezco enormemente a la doctora Diana Soto que me invitó a coordinar este número, el número 34, que hace alusión a los estudios interculturales desde la educación. Es menester reconocer el valioso aporte que han hecho las investigadoras e investigadores que han escrito los 12 artículos de países. Por ejemplo, tenemos Argentina, tenemos Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Ha sido una excelente hazaña de análisis crítico reivindicativo de los derechos de los pueblos a partir de la educación. Y ubico, por ejemplo, en la organización del corpus escritural, en dos dimensiones, la organización de este número. El primero pues tiene que ver con las voces que emergen de aquellos contextos territoriales donde están ubicados los diferentes pueblos de América Latina, entre ellos los pueblos originarios. Pero también tenemos una dimensión que aborda los escenarios, desafíos y expectaciones de los estudios interculturales en la interdisciplinaridad y transdisciplinariedad, en búsqueda de la equidad y justicia social, por una sociedad más justa, más equitativa, donde pues hay un buen vivir. Entonces, aquí desde mi casa, en este confinamiento, por la pandemia COVID-19, les mando un fraternal saludo y espero que nos veamos pronto y podemos estrechar los lazos de amistad, pero los lazos también de sinergia académica, como siempre lo ha liderado la doctora Diana Soto desde la UPTC. Un abrazo nuevamente a todos ustedes. Gracias. 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 Don Anubia, por favor, puede encender su micrófono. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, a continuación vamos a dar lectura a la hoja de vida del director de la tesis, doctor Julián Alfonso Pacheco Serrano. Sabemos que su dirigido es el profesor Jaime Cuadros Dávila de la séptima cohorte. El título del trabajo de su tesis doctoral, propuesta pedagógica integral para la institución educativa agropecuaria Santa Bárbara del municipio de Convita, Boyacá. Su director, doctor Julián Alfonso Pacheco Serrano, es graduado de la Universidad Nacional de Colombia en la licenciatura en matemáticas y física con área mayor en física y su formación en general ha estado orientada por esta área. Su doctorado lo logra en ciencias físico-matemáticas en Moscú. Ha trabajado en distintas propuestas de investigación desde el grupo al cual él pertenece en magnetismo e interacciones y perfiles. Antes de ingresar a la UPTC, trabajó en distintas instituciones en Bogotá como catedrático, entre ellos en la Universidad de los Andes, en la INCA y actualmente es profesor de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Con esta lectura del resumen de la hoja de vida de su director, a continuación entonces se da apertura al acto de sustentación de la tesis, que como sabemos consiste en la presentación y disertación de la tesis doctoral y tiene como finalidad valorar las competencias académicas e investigativas desarrolladas por el candidato a doctor en la consolidación de su tesis. El propósito es acreditar oficialmente al estudiante como candidato de grado de doctor. Este es un requisito indispensable para optar al título, como tal contemplado en el artículo 20 del parágrafo primero del reglamento estudiantil de 2008 del doctorado en ciencias de la educación. A continuación entonces vamos a presentar al candidato a doctor Jaime Cuadros Dauz. Como sabemos, él es licenciado en matemáticas y estadística de la UPTC en la Facultad Seccional de Itama, especialista en estadística en la Universidad Nacional con convenio en la UPTC, es magíster con énfasis en docencia universitaria y catedrático de la Facultad de Estudios a Distancia de nuestra universidad, igualmente de la Santo Tomás como tal. El profesor Dávila ha establecido distintos acompañamientos en el área de didáctica de la matemática en la Facultad de Estudios a Distancia. Es integrante del grupo de investigación, magnetismo, interacciones y perfinas. Este grupo, igual que el de su director, está en categoría C y en el doctorado trabajó con el área, con la línea de currículo de interculturalidad y formación de maestro. Actualmente es rector de la institución educativa agropecuaria Santa Bárbara del municipio de Cómbita, Boyacá. Seguidamente se da lectura al resumen de la hoja de vida de los jurados. En primer lugar, el jurado local, el doctor Jaime Andrés Arguello, licenciado en educación de la Universidad de La Salle, magíster en educación de la Universidad Santo Tomás, doctor en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en educación en ciencias sociales e interculturalidad de la Universidad Santo Tomás, con instancia académica en Estados Unidos. Es docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El doctor Arguello cuenta con una amplia experiencia docente e investigativa. Es autor de artículos científicos para revistas indexadas, capítulos de libros, todo resultado de investigación. investigación pertenece al grupo ISULA y desarrolla también investigación en desarrollo humano. Trabaja entonces la línea de investigación sobre pedagogía, humanidades, sociedad, educación y cultura, entre otras. Es reconocido por conciencias como investigador asociado, Ministerio de Ciencia y Tecnología actualmente. La jurada nacional, la doctora Josefina Quintero Corzo, investigadora asociada del Ministerio de Ciencia y Tecnología, doctora en educación, doctorada en ciencia de la educación de la UPTC, profesora titular de la Universidad de Caldas Manizales en la Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Estudios Educativos, con dedicación de tiempo completo desde hace un buen tiempo. Durante su trayectoria ha desempeñado funciones docentes, administrativas e investigativas, principalmente en la Universidad de Caldas. Hoy día, entonces, como investigadora y además como evaluadora de distinta producción de conciencias, siguen participando de su grupo de investigación, innovación educativa y clasificado en categoría A por este ministerio. Seguidamente, el jurado internacional, el doctor Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda, es investigador junior del Ministerio de Ciencia y Tecnología, profesor de Estado de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de la Frontera Chile. Es licenciado en Educación por la Universidad de la Frontera, magíster en Desarrollo Regional y Local por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, doctor en Historia de las Culturas del Mediterráneo Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Chile, también es investigador del Grupo ISULA de la UPTC e investigador asociado al Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania. Es miembro de la Academia de Filosofía de La Habana, Cuba, profesor invitado de la Universidad Pablo Olavilla de Sevilla, España. También tiene otras vinculaciones, pero principalmente dejemos lo que tiene que ver con nuestro doctorado en Ciencias de la Educación, como un profesor visitante internacional que acompaña decididamente a la línea de formación en Universidad y Nación e Historia de la Educación Latinoamericana. Bueno, les habla Nubia Gurelo, Celi, profesora del Doctorado en Ciencias de la Educación. He sido designada por el Comité Curricular para presidir esta sustentación. Soy la coordinadora de la línea de investigación y formación doctoral, currículo e interculturalidad. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra a nuestro candidato a doctor Jaime Cuadres Dávila y le recordamos que tiene 30 minutos para hacer su disertación. Se le recordará cuando falten 10 y 5 minutos. Por favor, tener en cuenta el uso del tiempo. Seguidamente, intervendrá cada uno de los integrantes del jurado con comentarios y preguntas sobre la disertación. El candidato hará la devolución a esas inquietudes y preguntas que le ha hecho el jurado evaluador. Y seguidamente, vendrá la intervención del director del trabajo, si bien lo tiene, para pasar finalmente a la deliberación del jurado y dar lectura al acta de la sustentación. Entonces, sin más, le damos la palabra a Jaime Cuadres Dávila para que dé inicio a la sustentación de su trabajo titulado Propuesta Pedagógica Integral para la Institución Educativa Agropecuaria Santa Bárbara del municipio de Cómbita, Boyacá, 2006-2019, dirigida por el doctor William Alfonso Pacheco Serrano. Tiene la palabra Jaime. Un saludo muy especial a mi director, el doctor William Alfonso Pacheco Serrano. Al doctor Jaime Andrés Arguello, de la UPTC. A la doctora Josefina Quintero, de la Universidad de Caldas. Al doctor Juan Guillermo Mancilla, de la Universidad de Temuco, Chile. Y a la doctora Nubia Cecilia Agudelo, moderadora. A los integrantes del doctorado Rude Colombia. A mis ilustres maestros. Muchas gracias por acompañarme en esta sustentación. Esta es la agenda que vamos a mostrar enseguida. Introducción, objetivos, metodología, contexto histórico y representantes de la Escuela Nueva. Integración del modelo pedagógico Escuela Nueva. Resultados, conclusiones y algunas referencias bibliográficas. El mayor error de los métodos tradicionales consistía en considerar a los niños como adultos en miniatura y no como niños integrales. Por ello, recurrían a la memorización y a una disciplina excesiva que volvía pasivos a los alumnos. Una ilustre frase de Ovid de Crowley, uno de los pedagogos, modelo para Escuela Nueva. La institución que dirijo está localizada en la vereda de Cómbita. Una hora de nuestra casa en Cómbita, todos los profesores vivimos acá, hasta llegar a la vereda. 45% del área geográfica de Cómbita, 3.100 metros de altura. Nuestros niños y niñas, sus familias dependen de la actividad agrícola en un 70-80% y de la actividad ganadera, pecuaria y algunas frutales y hortalizas para lo restante. Este es uno de los caminos para llegar a una de las cinco sedes que tiene la institución, el que nos conduce a la sede El Rosal. En esta sede, por acá la tenemos, la sede El Rosal, esta es la sede La Playa, la sede Piedra Blanca, por acá está el colegio. Aquí tenemos la escuela Santa Bárbara, primer edificio después de hacer las clases en los salones que donaba el hacendado más grande, después el salóncito para tercero, cuarto y quinto. Y aquí está nuestro colegio para recibir a los estudiantes de bachillerato y media. Entonces, lo que queremos es mostrar esa experiencia que en particular el rector, profesor e investigador, quien les habla, acompañado de su equipo de docentes, niños y niñas de la institución, padres de familia, queremos hacer cómo ha sido el proceso de integración del modelo Escuela Nueva de Instituciones Educativas Rurales en el departamento de Boyacá y el caso especial de la institución educativa agropecuaria del municipio de Cómbita en este periodo 2006-2019, teniendo en cuenta mi llegada a 2006 a experimentarme como rector. Me encuentro con un equipo de 15 docentes que me acompañan después de trabajar con más estudiantes en el colegio de Tuna y de grupos de 30, 35 y 40 estudiantes a encontrar grupos de 25, 20 o menos estudiantes. Unas características un tanto diferentes, pero unos procesos académicos, unas prácticas pedagógicas similares. Estos son los objetivos. El general, analizar la integración del modelo Escuela Nueva a instituciones educativas rurales en el departamento de Boyacá, caso de la institución educativa agropecuaria Santa Bárbara del municipio de Cómbita. Como específico, describir los antecedentes de Escuela Nueva en Colombia, explicar el modelo educativo flexible Escuela Nueva y revisar las transformaciones de las prácticas pedagógicas que nos ha permitido avanzar en favor de los niños y las niñas de nuestra comunidad. Aspectos metodológicos desde un enfoque de tipo cualitativo que nos permite abordar la transformación de las prácticas pedagógicas en la institución a la luz de Escuela Nueva, un método fenomenológico hermenéutico para encontrar y determinar el sentido e importancia de las prácticas pedagógicas cotidianas, un diseño metodológico de estudio y el caso descriptivo que se centra en describir cómo han transcurrido los procesos de integración del modelo Escuela Nueva. La población, estudiantes de la institución educativa, el Rosal con 30 estudiantes, la Playa con 15, Piedra Blanca con 50, sede central con 138, docentes de la sede, el Rosal, la Playa, Piedra Blanca 2 y en la sede central 8 profesores en básica y media, con 3 administrativos, el rector, la secretaria y un auxiliar de servicios. Como muestra, tenemos el caso de la sede, el Rosal, la Playa y Piedra Blanca se tomaron para la investigación todos los estudiantes, mientras que en la sede central con un muestreo intencionado se toman las experiencias significativas de estudiantes y docentes que han logrado comenzar esa transformación de su práctica pedagógica a la luz de Escuela Nueva. Algunas técnicas e instrumentos de recolección de información. La observación participante, que es una de las primeras cosas que llegamos a hacer a partir de la experiencia diaria que se vive, cómo trabajan los niños, las niñas en esa interacción con el docente. Se trabaja unas entrevistas preliminares para explorar y conocer la comunidad y finalmente una entrevista en profundidad para determinar las categorías en los siguientes momentos de la investigación. Un primer momento, en concordancia con esta observación participante, en el que se institucionalizan cuatro visitas anuales. Generalmente los rectores no vamos a las sedes. Estas visitas, a partir de mi llegada como rector, se hacen cada vez que finaliza un periodo académico. Por eso hablamos de cuatro visitas que permiten optimizar la comunicación con padres y estudiantes, horizontalizar un poco las relaciones de comunicación. Se hacen las entrevistas preliminares a los docentes para tener una percepción de sus prácticas pedagógicas y experiencia docente. Un momento, dos, estado del arte de la escuela nueva. Es decir, mirar en qué momento empezamos a trabajar y en qué sede. ¿Por qué mencionamos la sede Rosal en primer lugar? Porque la profesora María Isabel y la profesora María Eugenia, dos profesoras que hacen de coordinadoras a DOJ, la una en primaria y la otra en secundaria, se convierten en mis asistentes permanentes y mi ejemplo, que finalmente es, digamos, la inspiración para que yo me inscriba al doctorado, ya que había iniciado una propuesta en el área de estadística, pero finalmente cambié pensando en tener un mejor desempeño en mi condición como rector. Estas, digamos, el proceso, en el momento se hace el proceso de codificación determinando las categorías que se van a estudiar. En el momento tres, las entrevistas en profundidad a los docentes, donde se hacen unos bloques de cuatro preguntas ya codificadas para determinar las categorías de estudio, escuela nueva, prácticas pedagógicas de los docentes y la formación docente e interacción social. Ahora, un contexto histórico y representantes de la escuela nueva. Tenemos a Juan Jacobo Rousseau, un escritor, filósofo y músico suizo que nos recuerda la importancia y el contacto con la naturaleza, propone la primera revolución copernicana de la educación. Juan Henry Pestalozzi, pedagogo suizo. Él trabaja mucho cabeza, corazón y manos. Autor del método lógico y la escuela elemental. Viene luego Lancaster, educador inglés. Autor de la escuela de la enseñanza mutua, el premio y el castigo, pero sobre todo un legado que nos deja él para escuela nueva, los monitores que hoy más que nunca están vigentes. Viene luego el escritor ruso, León Tolstoy, impulsor de la escuela demostrativa, que dignifica al hombre, con la formación integral, una pedagogía afectiva. Viene luego Fréderis Frobel, es un pedagogo alemán que nos trabaja el desarrollo integral del niño, juego de formas y colores en contacto con la naturaleza. Uno de sus legados, los jardines infantiles, el kindergarten, la escuela del romanticismo. Viene un sacerdote español, Andrés Manjón, sacerdote que trabaja en la escuela del hogar, obviamente sin dejar de lado el catecismo, y encuentra en el maestro la luz de las virtudes que alumbra a los niños y niñas. Tenemos luego a John Dewey, ese pedagogo, psicólogo y filósofo americano, nos deja como legado la escuela progresista, la comunidad democrática, la enseñanza por proyectos. Tenemos aquí a una de las grandes pedagogas, médica, María Montessori, italiana, que nos deja el legado del ambiente, el amor, el niño y el desarrollo en la pedagogía científica. Insistiendo en el desarrollo integral del niño y en el trabajo en equipo, agrupando los niños por edades de a tres años. Ahora tenemos a Ferrier, a Ulf Ferrier, pedagogo suizo. Él trabaja en la escuela preparando para la vida, y nos recuerda que es muy, pero muy importante, es cuestión de honor, dejar que el niño haga todo solo, es decir, con toda la autonomía posible. Luego tenemos a Ovid de Kroli, él es pedagogo, psicólogo y médico belga. La escuela como una experiencia personal, personal e integral. Es uno de los que nos deja un legado muy importante, los centros de interés, que hoy se conocen como jornadas pedagógicas. Tenemos ahora a Eduard Clapared, él es un neurólogo, pedagogo y psicólogo suizo, nos deja como legado la pedagogía funcional, conocer necesidades e intereses de los niños desde la observación, la experimentación y la investigación. Roger Cossinet, él es un pedagogo francés, nos deja como legado la evaluación flexible, propiciar la armonía y el entendimiento, la autonomía con libertad en el aprendizaje de los niños y las niñas. Y finalmente tenemos a Celestine Freinet, él es un pedagogo francés, trabajó mucho la educación rural y otra característica fundamental de la escuela nueva, el trabajo cooperativo, la educación cívica y la educación. Esto para tener una referencia entonces de los personajes que hacen eje transversal de la filosofía de la escuela nueva. Una vez que pasan las guerras mundiales, entonces la finalidad clara es la formación de seres humanos con unas capacidades de comprensión sobre situaciones que genera el conflicto internacional y el fomento de una convivencia pacífica. Los pedagogos de esta escuela nueva ven en la educación el medio más eficaz que permite con convicción, con la misma convicción que se recriminaba a la educación tradicional estar en el origen e incomprensiones de los hombres y las guerras en las naciones. Se aseguraba de que la nueva educación sería capaz de formar para la paz la comprensión y el amor. Palacios 1995, la formación para la vida. Y hablando en estos tiempos de dificultades en Colombia hay en el mundo, otro legado que nos deja María Montessori, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Observamos una vez más esa cooperación, esa solidaridad que hoy reclamamos a gritos. Vamos a ver ahora una línea. Estos señores nos dejan un legado del siglo XVIII, XIX para comienzos del siglo XX que nos permitiría transformar las prácticas pedagógicas tradicionales con dos personajes muy importantes para Colombia que se educan en Europa y traen la educación nueva a Colombia en el gimnasio moderno de Bogotá que lo crea Agustín Nieto Caballero, un pedagogo, un político. En esos días los personajes que dirigían las políticas nacionales eran para fortuna de niños y niñas pedagogos y políticos en el mejor de los sentidos. Un personaje muy importante que trabajó con él, Rafael Bernal Jiménez Paipano, Boyacense, que nos deja como legado la escuela de la alegría. Por eso hablamos de los recreos. Eso sucede entonces en la Segunda Guerra Mundial. Además, en estos días, hace unos 100 años la mayoría de la población era agrícola. Ahora estamos a la inversa, tenemos más urbanos. Bien, entonces, en los años 70 y auspiciados por la UNESCO, el trabajo en la educación rural y la oportunidad de que Escuela Nueva salga de colegios de edite como el Campestre y del mundo externo a nuestra Colombia para ayudar esa escuela unitaria, esa escuela para el trabajo, como se llamaba en la ruralidad. Eso, digamos, que es una etapa, una primera etapa en los años 70 cuando además la doctora Vicky Goldberg trabaja desde el viceministerio y trata de convencer al gobierno de hacer una primera implementación de la escuela nueva en Colombia. lo intentó, se hicieron unos primeros intentos, pero finalmente no tuvo éxito, como que se descuidó, razón por la cual ella de manera muy particular, profesional, arma un equipo y funda la Fundación Escuela Nueva, que en los años 80, 90, hace un gran esfuerzo para que se universalice a nivel de Colombia la educación nueva. Entonces, ella con mucho éxito lo hace en Colombia, hoy hay más de 20 países en el mundo que están siguiéndole la pista, para fortuna nuestra en el Santa Bárbara, logramos vincularnos con ella, como voy a explicarles más adelante. Entonces, eso es en líneas generales el recorrido de Escuela Nueva que nos deja estos postulados alrededor de la pedagogía activa, esa gran transformación a los métodos tradicionales. Las nuevas prácticas, otro legado que nos dejó Confucio hace unos 3.000 años resumiendo estos postulados. dime algo y lo olvidaré, nos dejó Confucio, enséñame algo y algo recordaré, ponme a hacer algo y se quedará, lo aprenderé, es decir, aprender haciendo, la escuela activa en favor de la educación con una mejor calidad. Eso es entonces en líneas generales la democracia, el aprendizaje participativo, asociativo, cooperativo, aprendiendo con el hacer, con materiales concretos además. Entonces, empezamos a superar esas tensiones, es decir, a tener unos acercamientos para superar esos factores de riesgo para determinar la baja calidad académica de las instituciones con la educación tradicional y nos propone entonces la escuela nueva mejorar significativamente las habilidades de los niños con su liderazgo, una característica muy importante que vamos a trabajar más adelante. Vienen ahora las prácticas pedagógicas de los docentes para hacer esa transición del modelo tradicional a escuela nueva, donde se instala el modelo tradicional en el siglo XVII, es decir, hace 300 años. Esa puesta en marcha del modelo escuela nueva en todas las sedes, nos faltaba la sede Piedra Blanca y la sede Santa Bárbara. Entonces, ya comprometiendo a todos y convirtiendo los centros de interés que hacíamos cada seis meses en 2007, 2008 y 2009 en jornadas pedagógicas que ahora hacemos cada dos meses. En muchas de ellas nos acompañó mi director y personajes invitados de las universidades con las que hemos hecho convenios. Finalmente, en 2017-2019 hemos estado implementando el modelo en la educación básica secundaria y pretendemos llegar a décimo y once con ayuda de la articulación con el SENA y proyectarnos en este futuro que nos está llamando a gritos con la revolución industrial 4G, con la aplicación de las tecnologías una proyección más y un fortalecimiento de la escuela nueva. Les estoy mostrando una diapositiva de uno de los trabajos de jornadas pedagógicas liderado por el profesor Mauro Adrúbal Pita mostrándonos algunos elementos muy importantes de la escuela nueva. Preparando para la vida y aprendiendo en cooperación ayuda mutua con los otros. Estas son algunas de las actividades paralelas métodos de trabajo prácticas días de logro que convergen al día de la excelencia que esté institucionalizado a nivel nacional. El trabajo que tenemos aquí es un acompañamiento de uno de los alcaldes en ese acompañamiento y en ese apoyo de recursos de los padres de familia participando en las distintas actividades de los niños. Una de las visitas de la Fundación Escuela Nueva estos son registros de los pactos de aula la organización del gobierno estudiantil el proselitismo que hacen los niños siguiendo las recomendaciones de lo que aprenden en ciencias sociales cátedra de paz derechos humanos con estrategias como estas cómo se implementa el gobierno estudiantil para qué sirve cuál es su importancia qué se pretende cómo nos ayuda en la gestión. Tenemos aquí un ejemplo de los niños elegidos presidente, vicepresidente, secretario que están pendientes con su profesora y los padres de familia para crear los comités y los monitores de los comités que ellos acuerdan en esos pactos de aula para el año escolar. Tenemos en estas diapositivas un control de asistencia con su carnet o con elementos de artística que ellos diseñan y que van llegando lo ubiquen en su lugar y así sabemos si falta uno, dos o más niños. En esta escuela rara vez faltaba un niño. Nuestra escuela demostrativa el Rosal ya lo estamos logrando con las otras. Mostramos la profesora premiando los niños esos estímulos por su compromiso por ese acompañamiento en los comités y con sus compañeros las guías otros ejemplos del cuaderno de confidencias correo amistoso bitácora de las visitas cuadro de valores observan acá un niño en ciencias naturales jugando a ser científico orientado por su maestra con ayuda de las guías de escuela nueva ese convenio con escuela nueva y esos vínculos que hemos tenido gracias a escuela nueva con visitas internacionales que quieren ver cómo opera la escuela nueva en nuestra institución nos facilitó vía escuela nueva un laboratorio de ciencias naturales ese microscopio es de ese laboratorio un laboratorio de sociales un laboratorio de matemáticas una biblioteca en cada una de las cuatro sedes de primaria un gran logro y premio por esa motivación y ese impulso a escuela nueva en nuestra institución esta es una diapositiva de los niños de la playa en esta misma dirección los padres de familia como centro organizando y colaborando los niños y ayudando a los profesores para promocionar el trabajo colaborativo con participación activa y fomentando ese interés por la formación de los niños para terminar en una evaluación por los logros alcanzados que ya no nos preocupa el programa ni la evaluación tradicional nos preocupa más la auto evaluación el compromiso y el cumplimiento de los niños orientados esta es la sede central tenemos ahora un polideportivo los padres de familia acompañándonos profesor Jaime para pedirle el favor se ha cumplido el tiempo para que su merced dedique los minutos correspondientes al cierre ya de las conclusiones en relación con su propuesta investigativa de tesis listo sí señora muchas gracias bien entonces finalmente en este proceso de formación aquí tengo el equipo de investigación que ha adelantado especialización maestría ya tenemos 12 compañeros más cursando doctorado las conclusiones entonces seleccionadas un logro importante para la institución educativa es ese cambio de actitud que se ha generado en la comunidad en estudiantes padres de familia profesores para horizontalizar las relaciones y comprometernos con cumplimiento en la escuela nueva importantísimo la ética y la estética como ejes transversales de los valores institucionales que son la responsabilidad del respeto la bondad del civismo y la justicia la democracia la democracia con horizontalidad y confianza para crear ambientes de confianza y generosidad que estamos asumiendo tanto educadores directivos y padres de familia el proceso de autoformación que se está ejecutando es prioritario recuperar el papel político pedagógico que debe asumir el profesor nos recordaban los personajes del siglo 18 y 19 que nos acompañan en la filosofía de la escuela nueva ese interés particular en el liderazgo abordar las prácticas pedagógicas desde ese componente político pedagógico en el sentido social en el sentido filosófico pedagógico la institución educativa de Cómbita se reconoce el derecho natural de voz a los alumnos a los profesores darles esa importancia que el niño necesita y que requiere el modelo de escuela no puede considerarse como completado sigue a pesar de que completa 100 años incursionando en nuestra nación sigue en proceso y depende de esta formación y compromiso de maestros que ojalá con esta investigación y más allá de lograr mi título de doctor quisiera que la universidad nos escuchara un poco más y se comprometiera en el sentido de relacionar los compromisos en la formación docente de las licenciaturas las maestrías los doctorados no de manera independiente sino en ese trabajo en equipo cooperativo asociativo que reclama la participación desde lo individual de niños niñas maestros la comunidad educativa internacional que ahora tenemos redes por todas partes como la escuela estas algunas algunas de las referencias bibliográficas muchísimas gracias por escuchar bueno muy bien profesor Jaime a continuación entonces vamos a dar cuenta de las apreciaciones del jurado evaluador entonces en primer lugar va a intervenir el jurado internacional seguidamente el jurado nacional y en tercer lugar el jurado local esto previendo cualquier situación se nos llegue a presentar entonces tiene la palabra el doctor Juan Guillermo Mancilla Púlveda bien bueno muchas gracias por la presentación del trabajo yo tengo cuatro cuatro preguntas ya en primer lugar o más que preguntas son aclaraciones que no lograron visualizarse bien desde mi punto de vista en la en la exposición oral que es lo que se está evaluando ahora y uno tiene que ver con el problema de investigación es decir cuál es el problema de investigación Jaime cuál es el el problema que lo pueda relatar de 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 mejor manera cuál es el problema la tensión que se quiere resolver en el fondo y que hace que se produzca todo ese recorrido para lograr visualizar o visibilizar mejor el problema porque uno tiene en toda tesis hay un problema de investigación donde a veces hay algunas preguntas y y con eso también voy a a los al objetivo principal de la investigación y y si ese objetivo cómo se corresponde con las conclusiones porque las conclusiones igual son generales pero toda tesis tiene también objetivos entonces me gustaría que se pudiese aclarar el problema más allá de alguna pregunta cuál es la problemática la tensión las las paradojas que hay que obligan a que alguien investigue un tema cuál es el problema y cuál es el objetivo asociado y en ese sentido las conclusiones que estarían adecuándose y luego que eso a modo más de reflexión yo diría que es lo que uno solicita en una investigación doctoral que es de de frontera ya es que en el fondo se pueda decir cuál es el aporte considera usted epistemológico teórico a la comunidad digamos científica latinoamericana de Colombia también de la tesis cuál es el aporte pero teórico en ese sentido porque efectivamente que hay posibles aplicaciones prácticas pero pero una tesis doctoral es una tesis que busca generar conocimiento teórico ya revisando revisando ya volviendo a mirar lo ya escrito y en ese sentido cuál es la aportación nueva cree usted a partir de todo lo que ha leído y el trabajo que desarrolló eso eso yo diría en líneas generales o sea el problema la correspondencia entre los objetivos y las conclusiones y el aporte teórico epistemológico a la comunidad latinoamericana y colombiana de su tesis don Jaime eso tiene el micrófono silenciado a cada uno de los jurados o al final Jaime le pedimos el favor de que tome nota van a hacer las intervenciones cada uno de los jurados y al final recoge y le responde a los tres copiado gracias a continuación entonces doctora Josefina jurado nacional tiene la palabra muchísimas gracias bueno yo voy a hacer mi intervención como en dos momentos uno resaltando el valor de la tesis su aporte etcétera y otro también en cuanto a algunos faltantes digámoslo o algo que se puede profundizar coincidiendo con lo que dice el doctor Mancilla pero entonces yo le haría también otras otras adiciones en primer lugar pues profesor Jaime es un trabajo muy importante para Colombia es un tema de mucha novedad el modelo escuela activa escuela nueva es un programa bandera que en Colombia ha merecido evaluaciones de alta calidad profesora josefina por favor abre la cámara gracias sí ya sí señora ya muy bien entonces continúo es un tema de vital importancia para la pedagogía en Colombia hemos sido muy elogiados en otros países muchas visitas de Europa etcétera por ese modelo tan importante en la escuela rural aquí en Caldas por ejemplo esa escuela se está replicando a la escuela urbana creo que eso es una política nacional por su impacto por las características por el papel del maestro el papel del estudiante el aporte de los pedagogos etcétera entonces ese recorrido que nos hizo por los pedagogos pues importantísimo desde desde el siglo 18 17 inclusive sí mucho antes entonces de eso se nutre la pedagogía colombiana y resaltar por ejemplo que aunque fue para la escuela primaria en momentos de de la república liberal y de todas las políticas educativas colombianas para mejorar la escuela primaria eso ha impactado la educación superior quien lo creyera yo que trabajo de docencia universitaria uno oye a sus profesores universitarios que quieren mejorar las pedagogías hablando de metodología problema de trabajo en grupo trabajo cooperativo autonomía trabajos al aire libre todos esos principios pedagógicos de esos precursores entonces yo me deleité mucho leyendo leyendo esa parte y me emocionó muchísimo ver como en una vereda la manera como usted empezó el trabajo que el campo que los frutales que los árboles los niños aprendiendo allá esa es la escuela más hermosa que puede haber y en esos paisajes como si es posible en nuestros campos colombianos tener una innovación pedagógica bien importante y tal vez lo que necesitamos no sé qué vaya a pasar con la educación ahora después de de esta calamidad porque hay hipótesis que va a ser diferente no sé pero su trabajo ya estuvo y eso deja historia historia cambia o no deja historia en Colombia y en Latinoamérica bueno pues muchos más a mí me me gustó que tuve en cuenta una recomendación del escrito y precisó lo de es un estudio descriptivo fenomenológico observación participante etcétera bueno y tiene muchos más más puntos positivos pero voy a los diría después los conversamos etcétera en alguna ponencia nos podemos encontrar virtual o presencial para hablar más de este modelo pero lo que nos interesa ahora para esta disertación doctoral es es la evaluación entonces y me interesa mucho en lo que quedó faltando tal vez por lo que les decía el doctor Mancilla esa carencia de precisar más el problema lo tiene como un poquito mejor en el escrito tal vez sí pero pero mi énfasis va en que qué es lo nuevo que hubo porque no puede quedar una tesis doctoral como un informe es un buen informe de alguien que vivió allá que hizo observación participante que vive que conoce el modelo con mucha propiedad cuenta lo que hacen los niños del gobierno escolar las jornadas laborales las capacitaciones las distribuciones de los rincones las guías la interacción de las profesoras de los padres de familia todo eso tú lo conoces pero tu tesis siendo doctoral qué avanza para el país es decir las conclusiones que decía el doctor Mancilla yo diría en otras palabras es deben ir a un nivel teórico ya a nivel ya el trabajo tuyo sí el trabajo tuyo qué queda a nivel de teórico seguimos en lo mismo pues no basta con decir que sí la escuela nueva tiene sus ventajas y fue así y en este contexto político llegó a Colombia tal 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 y que Vicky Colbert todo esto y dar el informe cómo trabajan sus profesoras porque parece que ahí te hayas quedado ese en el trabajo de campo fotos muchas fotos por ejemplo está muy puedes triangular y puedes complementar más ya a nivel tuyo de elaboración con con las entrevistas hacer triangulaciones con voces de los padres en el trabajo escrito lo tienen entonces acá fue mucho mucho la memoria fotográfica claro importantísima pero yo pienso que que puedes profundizar más el aporte tuyo ya a partir de esos datos para que no se quede como a nivel a nivel puramente informe de los informes que uno presenta semestralmente que hubo etcétera entonces sería qué es lo nuevo qué entonces con la pedagogía en Colombia ese ese modelo que no sólo describir la escuela allá sino en Colombia sus implicaciones o el modelo pedagógico es decir un contraste de de sus resultados de lo que inclusive resultados vivenciales que eso es hermoso porque tú haces parte de eso ya contrastarlo con la teoría también por ejemplo no sólo con 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 Pestalozzi no sólo con Decroli no sólo con Rebel no sólo con estos pedagogos que nos mostró sino con con teóricos de puede ser más modernos y ellos también pero ese diálogo qué pasa nos quedamos solo ahí será que no nos salimos de ellos o ya hay otros modelos o o qué pasa ya ya esa confrontación como una discusión una discusión a manera de artículo que que nos piden por ejemplo en las revistas confrontar la teoría existente constituida con lo nuevo tuyo yo pienso que que el trabajo da para eso enriquezcas las conclusiones o les dé un 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 que una fuerza mayor a nivel teórico resaltando lo nuevo por lo demás pues yo pienso que 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 bueno hay más detalles pero eso sería lo fundamental con eso arreglarías mucho y esa es mi apreciación que que le dejo bueno gracias doctora Josefina y le damos la palabra al jurado local doctor Jaime Arguello por favor abrí su cámara gracias gracias bien buenas tardes a la comunidad académica del Cade UPTC al profesor Jaime Cuadros Dávila sustentante a su director a los colegas jurados he leído juiciosamente desde el primer momento el informe de la investigación del profesor Cuadros y he planteado también unas inquietudes que llegados a sustentación quisiera reforzar en términos de algunos comentarios y también algunas preguntas en primer lugar resalto el campo temático que el investigador ha asumido para su estudio doctoral teniendo en cuenta la urgencia y la necesidad que representan los estudios educativos en el car rural colombiano particularmente las preocupaciones en todo a la construcción de humanidad y de construcción de estado desde la ruralidad a través de los procesos de la educación de manera que es significativo que pensemos siempre en la escuela de nuestros campos y que sea un campo muy vigente un ámbito muy vigente las investigaciones que se realizan a nivel doctoral realmente para una región como Boyacá que es fundamentalmente agraria y donde esperamos que las investigaciones que se realizan tengan esa pertinencia contextual frente a las necesidades que plantea el campo en cuanto a la estructura de la investigación pues mis preguntas igual que han planteado los jurados que me entienden en el uso de la palabra y quisiera referirme especialmente a las preocupaciones por la estructura general de la investigación y particularmente por la estructura metodológica habida cuenta que estamos justamente refiriendo a una investigación un nivel que es el doctor ese estrecho margen entre el informe exitoso del señor rector y el reporte de la investigación doctoral entonces creo que en ese plano es que surgen y se plantean estas inquietudes en torno a la estructura general de la investigación por ejemplo y para hacer alguna alusión secreta desde la metodológica se está alusión a a una muestra que involucra dice investigación a todos los estudiantes mientras que hay también un muestre de docentes creo que los docentes participan de una adicción pero que también hay una participación de los estudiantes sin embargo ni en el informe escrito ni en la sustentación se encuentra ninguna acción específica al proceso metodológico que da cuenta de esa investigación de campo con los estudiantes fue esa participación efectiva real concreta reportada y sustentada en los protocolos del diseño metodológico de igual manera hay instrumentos se han mencionado específicamente dos el de entrevista profundidad y el de observación participante la entrevista aparece ciertamente reseñado en el proceso de los anexos y también se ha dado alguna forma la sustentación sin embargo el de observación participante parece quedar como un ejercicio meramente intuitivo entiende pues justamente investigadores que están haciendo el ejercicio cómo ocurre ese proceso de sistematización de la mirada de campo que es el que se realiza si pensamos que la observación participante es un instrumento estructurado con una teorización propia y también con unos criterios específicos para diseñar el recurso de manera que sea operativo metodológicamente con alguna preocupación y me parece problemático confundir espontáneamente el enfoque pedagógico escuela nueva con el modelo de política de formación rural que es un modelo educativo de política nacional colombiano que tiene ya lo decía doctora Josefina pues una tradición muy importante entre nosotros pero que tal vez esa esa sinonimia sin mayores ambagues entre el enfoque pedagógico decimonónico y la construcción de una política educativa como si fuera el uno derivación del otro me parece que es problemático que se están perdiendo digamos las concepciones más propias que harían parte del enfoque como una tradición de la historia de la pedagogía y no simplemente como una contribución de necesidad en la política educativa nacional entonces allí quisiera también alguna palabra sobre el investigador para incluso en las conclusiones del texto aparece muy muy estrellado esto cuando dice escuela nueva de escuela activa surge como en Colombia como respuesta a los problemas de la ruralidad y entonces con esto ya estaríamos entrando digamos en la discusión con qué pasaron las experiencias de escuela nueva que no fueron de ruralidad el mismo investigador lo plantea cuando refiere una de esas experiencias pioneras que es en la segunda década del siglo XX que es la de gimnasio y otras muchas que anteceden justamente al ejercicio de comprensión pedagógica rural entonces esa es otra otra de las inquietudes y creo que esa estructuración general también pasa un poco por la confusión si lo que realmente se quiso hacer fue una historia institucional o una historia de las ideas pedagógicas o definitivamente no es una historia sino es una sistematización de experiencias o sea como como lector y evaluador me me ha quedado la inquietud finalmente de qué tipo de estudio investigativo en el plano de la educación es digamos que no hay una especificidad especificidad epistemológica que el investor nos defina aunque en algún momento pues si lo dice si apunta a una estructuración desde una evidencia fenomenológica tal vez haya que que se tuvo que dar mayor claridad y es dado si la manera como se se desarrolla y reiterando lo que han dicho también mis colegas jurados yo insisto y quisiera insistir además en la contribución epistémica de esta tesis es decir las de acuerdo que hay unas contribuciones que son muy importantes para el escenario específico de cómbita donde se ha trabajado donde hay digamos una población escolar vinculada directamente unos docentes unos estudiantes unas familias pero más allá digamos del éxito organizacional del éxito de la gestión en sí misma que no cabe duda que tan heresidos premios y reconocimientos pero desde el punto de vista de la investigación pedagógica reiterar en la necesidad del avance epistémico que al cual se favorece y tal vez ir un poco más allá porque ese avance epistémico siguiendo las miradas de las epistemologías desde América Latina no es en abstracto y entonces también preguntaría cuáles son las contribuciones a las comunidades a los territorios a la conceptualización de la pedagogía como práctica de humanidad al pensamiento de la educación en los entornos rurales que no son sólo esa localización tan directa y tan específica en la institucionalidad que nos refiere es particularmente de la institución educativa agropecuaria Santa Bárbara y sus sedes asociadas sino también como una comprensión más integral del hecho de la educación rural o de pensar la pedagogía en los entornos rurales colombianos creo que quedan allí algunas formulaciones que pues igual harían parte de una conversación tal vez mucho más amplia pero que para este ejercicio de sustentación me parecería que son algunos elementos mínimos sobre los cuales quisiera también escuchar alguna consideración sobre el investigador muchas gracias a continuación tiene la palabra el candidato a doctor Jaime Cuadro Dávila entonces le pedimos el favor de respuesta a las inquietudes comentarios de los tres profesores integrantes del jurado evaluado muchas gracias en cuanto a la pregunta que hace el doctor Mancilla nace la inquietud de abordar un estado real en contexto real que vive la institución educativa en ese sector rural cómo se logra desarrollar esa experiencia a nivel mundial con las limitaciones como esas que mencionamos como esas teorías nuevas que logran ser materializadas y vividas es decir cómo pasa de lo tradicional a la escuela a la escuela nueva es decir romper ese paradigma que nos tiene digamos estancados porque como mencionaba el doctor Jaime Arguello lo que se quiere es una construcción de humanidad esos niños y niñas hay padres de familia y en particular las mamitas que han heredado ese esos imaginarios colectivos de el maltrato de la obediencia y el castigo en lo tradicional entonces gracias a esa formación permanente en nuestras jornadas pedagógicas desde la filosofía desde la sociología la antropología ciencias auxiliares que nos ayudan a mejorar las prácticas pedagógicas en ese en ese quehacer de la pedagogía activa aprender haciendo con el niño y la niña que reconozcan las dificultades y se conviertan en oportunidades en cuanto a cómo se desarrolla digamos que método tradicional cómo ha sido el proceso y en qué contexto de la ruralidad implementa con esas dificultades que se el modelo escuela nueva nos ayudan a superar porque el trabajo investigativo espero que vaya a servir de referencia para que se fundamenten nuevas líneas de investigación como les propongo en las conclusiones el trabajo en equipo de licenciatura especialización maestría doctorado en educación en la formación de maestro iniciando para implementar la teorización y problematización en otros escenarios que de pie a que se exploren nuestras realidades desde la ciencia para mejorar esas condiciones tan difíciles de niños niñas padres de familia con una participación en ese trabajo en equipo desde la cooperación y la solidaridad digamos aportes teóricos a la comunidad educativa es el incremento de acervo teórico y documental pues si bien hay muchas teorías que se muestran los procesos al detalle de cómo se integra el componente práctico el rol del liderazgo en la práctica que permite romper paradigmas al pasar de ese método tradicional a esa propuesta que nos hace escuela nueva es decir invitar a que estas personas no sea no se dejen ver como una cosa sino como un un sujeto que aprende con su maestro y en su contexto en esa maravillosa ruralidad que nos acompaña porque la institución como les mostraba en el mapa está localizada en un vasto territorio cuatro sedes cada una con un paisaje hermosísimo desde la naturaleza seguramente que en un momento dado la escuela se pensó para la ruralidad por eso uno de los nombres escuela para el trabajo pero como dijo también el doctor Arguello con esa gestión de la fundación de la fundación escuela nueva está funcionando en lo urbano no es exclusivo de la ruralidad se creó como una oportunidad para mejorar las condiciones de los niños y las niñas en lo rural y por eso se le llamó escuela para el trabajo escuela rural escuela activa escuela nueva escuela moderna por ese desarrollo que tuvo hace un poco más de 100 años pero que no pegó ¿por qué? por muchos intereses de las clases políticas dirigentes que vieron esa revolución copernicana que pronosticaron los teóricos entonces como que no conviene a las élites que la educación llegue a todos con esa característica que nos permite avanzar en el pensamiento crítico hacernos reconocer como personas y trabajar en esa caracterización del trabajo en equipo de la organización de la junta de padres del gobierno estudiantil el consejo académico y en conjunto hacer gestión para mejorar prácticas pedagógicas directivas administrativas y comunitarias en veredas a veces tan abandonadas y desconocidas como la de Santa Bárbara me parece que estamos haciendo patria con los niños y niñas y ese acompañamiento de los profesores que a pesar de que todos vivimos en Tunja nos comprometemos para llegar a los niños y las niñas de la mejor manera posible la perspectiva de la investigación es entonces mostrar a partir de estas experiencias exitosas que están siendo aplicadas en todo el mundo como investigador pues consideré que se debía desde mi tesis doctoral mostrar los impactos en la calidad de vida local y que organizaciones internacionales los han reconocido como bien les mostraba gracias a Fundación Escuela Nueva no solo nos visitan y se llevan impresiones gratas de la construcción social que estamos haciendo sino que nos facilitan la asesoría la capacitación que complementa nuestra autoformación en esas jornadas pedagógicas que institucionalizamos cada dos meses a partir de 2012 de 2011 previo a la firma del convenio con Escuela Nueva hemos tenido encuentros de formación en esas prácticas pedagógicas con el colegio Cartagena en Zipacón con el colegio el gimnasio Santander en Tunja que opera en lo urbano con muy buenos resultados en pruebas a ver nosotros tenemos un poco de ventaja en digamos en ese compromiso y cumplimiento de los niños para trabajar al lado del maestro y en equipo con sus padres para salir de la pobreza que a veces es declarada pero no sentida es decir ellos se dicen pobres pero en el campo nunca ha faltado ni falta ni faltará nada el campo siempre nos va a dar de comer si un niño de estos se viene a la ciudad al pueblo generalmente tiene unas dificultades que le están obligando a regresar al campo en este momento estamos llamando a gritos vía pandemia la ruralidad la economía familiar favorecida más a la luz de los convenios de Cuba que llamaría a gritos este tipo de educación que como dije antes mejora las prácticas tradicionales nos permite aprender haciendo con la escuela nueva para abordar el aprendizaje basado en problemas y ir avanzando con el constructivismo hasta lograr el pensamiento crítico y el pensamiento complejo en la universidad aspiramos que a estos niños no se les acabe el proyecto de vida en grado 11 como les digo persistentemente en los encuentros que tenemos con ellos quien no quiere ser bello la estética no solo el físico la presentación personal la higiene es como me siento como me sienten como percibo el mundo como me perciben a mí paralelo a esa ética de las personas con esa bondad con esa justicia con ese interés por superarse y ganarle a las difíciles condiciones de la vida en cuanto a la escuela nueva como programa como programa debería verse desde el gobierno desde los gobiernos desde el gobierno nacional como un programa que aplica principios criterios y conceptos teóricos de planificación de la educación es lo que nosotros estamos digamos llamados a prestarle atención a esa propuesta que ojalá el gobierno lo vea como programa por ahora nosotros adoptamos el modelo es decir ese espejo que nos permite avanzar para digamos relacionar el sistema y la metodología porque como sistema es ese engranaje es ese conjunto de componentes y elementos que permanecen en interacción y funcionan a favor de la escuela nueva la autonomía ese trabajo cooperativo asociativo y personalizado y como metodología que es lo lo usual centrando la atención en el desarrollo de las guías de escuela nueva que están diseñadas a la luz de los DBA en Colombia y que están construidas en tres fases los conocimientos previos o prerequisitos lo que debe saber el niño la persona por solo vivir un poco de historia es decir actividades básicas que se complementan con actividades prácticas orientadas por sus maestros dentro y fuera del salón de clase para terminar apoyados en sus familias o las personas con las que viven en actividades de aplicación para un mejor cuidado de sus fincas de los animalitos que tienen la oportunidad de cuidar el rol del estudiante en ese proceso investigativo entonces ha sido central por medio de la observación y de las entrevistas que sistematizamos trabajamos para poder identificar esas categorías de estudio a la luz de escuela nueva prácticas pedagógicas y formación docente y ese interés de los profesores por salir de las prácticas que venimos practicando hace 5, 10, 15, 20 y más años entonces para mí es digamos muy satisfactorio que los profesores que me acompañan en esta aventura de la escuela nueva en la vereda Santa Bárbara todos hoy tengan al menos una especialización ya la mitad si no tienen maestría están terminándola y tenemos una profesora que terminó académicamente doctorado como el suscrito y otra que está inscribiéndose en este momento en la invitación que hace el Ministerio de Educación entonces me parece que unos y otros estamos ganando mucho estamos construyendo comunidad estamos apoyando las ciencias auxiliares que nos vemos obligados a atender porque como dice en mi trabajo escuelas como colegios como el que dirijo que fueron escuelas hasta 2002 en 2002 se integraron como instituciones educativas entonces de las 21 escuelas que había por ejemplo en Cómbita quedaron tres instituciones dos rurales y una urbana entonces cambiaron ya no se habla de escuelas sino sedes educativas que componen la institución y me parece muy importante que los niños ya no se retiren cuando terminan quinto o séptimo o noveno con esos imaginarios colectivos que heredamos de hace cien años de que las niñas para cocinar y hacer oficios y los niños para trabajar entonces si aprendió a leer y escribir corte y cambio y fuera eso está todavía vivo en esos contextos y estamos tratando de superarlos para que apliquemos la política de calidad que está en nuestro proyecto educativo institucional que dice hágalo bien desde la primera vez termine siempre lo que empiece tenga la seguridad de que pueda hacer mejor lo que supone que hace bien y a la luz de la evaluación en escuela nueva tenga cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida niños, niñas padres de familia profesores quienes me escuchan háganlo mal hasta que aprendan a hacerlo bien por eso los planes de mejoramiento y las orientaciones en permanente construcción de maestros ayudados de los directivos de la secretaría del ministerio y de la autoformación que en nuestra autonomía está teniendo un impulso más significativo a raíz de esta propuesta de integrar el modelo escuela nueva de manera significativa para que no suceda lo que ha venido sucediendo en los últimos 50 60 años un intento como cuando sucedió en los años 70 con la UNESCO unos normalistas muy bien formados en esta pedagogía le dieron impulso más en la ruralidad por supuesto que en lo urbano pero se perdió ese interés y ese apoyo desde lo estatal se cortó el proceso con la doctora Vicky Colbert se reanudó la fase ella ha hecho varios intentos de intentar otra vez alcanzar el éxito de escuela nueva desde lo privado es más con ella hemos estado hablando para hacer ese encuentro de la gobernación de la secretaría la UPTC en el caso nuestro para apoyar esta formación de docentes porque el 99% de nuestros docentes incluido quien les habla hemos sido formados en la UPTC a la pregunta cómo se da respuesta al objetivo en las conclusiones después del término de la investigación pues se puede concluir que ese proceso de integración vivido durante más de 11 años no solo a mí sino a la comunidad científica cuenta desde sus actores y su contexto cómo ha sido esa integración de escuela nueva en la institución con cambio de actitud y compromiso real es decir tomando con mucha seriedad esa reflexión permanente que hacemos sobre nuestra práctica pedagógica para que como les digo a mis maestros busquen la manera de que el niño lo quieran a usted y quiera lo que sabe para que terminen convencidos de que me gusta lo que hago estudiar quiero lo que hago estudiar aprender ¿cierto? y además soy feliz con lo que hago la escuela feliz del doctor Rafael Bernal Jiménez y esos pedagogos que lo acompañaron estos días muchas gracias bueno una vez respondidas las inquietudes y preguntas que el jurado ha elevado al candidato a doctor si así lo considera el jurado vamos a dar paso a la intervención del director del trabajo mientras tanto comentamos que en la red en youtube se han conectado distintos investigadores interesados en el tema los cuales están siguiendo la transmisión ellos están en Bogotá entre otros hay distintas preguntas e inquietudes en relación con el tema pero en primer lugar vamos a culminar nuestra sustentación para si hay tiempo suficiente dar paso a aquellas inquietudes a continuación entonces el profesor William Serrano si tiene a bien intervenir y si no pasamos a la evaluación profesor William ahí está el profesor tiene la palabra profesor William nos escucha profesor William Serrano nos escucha profesor bueno no sé si es que él se ha retirado profesor William está interesado en intervenir bueno la verdad es que no lo escuchamos entonces procedemos al orden del día por ahora nos vamos a desconectar de youtube de youtube y va a continuar la intervención de la agenda con la evaluación del trabajo de tesis doctoral por parte del jurado como sabemos se ha delegado al profesor el doctor Juan Guillermo profesor William último último llamado profesor William de ser de ser posible quisiera compartir un video que nos estamos uno de los videos resumido una fracción del video que ha mostrado la implementación exitosa del modelo escuela nueva de nuestra institución para quienes nos están siguiendo tengan una idea de lo que se hace allá si fuera posible demora un par de minutos profe con mucho gusto al final si hay el tiempo dado que como estamos por mediados por tecnología no podemos correr riesgo entonces bueno profesor Mancilla queda en sus manos entonces el tema de la evaluación por parte del jurado nos debemos retirar Jaime el director y la suscrita y volveremos cuando ellos nos avisen bueno muchas gracias profesor Mancilla perfecto